El vice-sherman de la STI para esta regata es un velejador español, Raúl. Raúl, ¿qué tal cines? ¿Qué se ha pasado con los Starships? Maravilloso, maravilloso. Fue una organización perfecta. Tuvimos mucha gente, ayer había una cantidad de gente impresionante y yo creo que el pueblo de Cines lo ha disfrutado mucho. ¿Y tú pensas dos navíos, dos Starships? ¿Qué tal? Bien, están muy contentos. Siempre que funciona bien la organización, los navíos están contentos. Y los oficiales de enlace hicieron un excelente trabajo, se integraron a la tripulación, disfrutaron. Yo creo que ha salido todo muy bien. Gracias. Como disse Raúl, correu todo muy bien. Las tripulaciones, los veleiros, la propia gente de Cines que también llegó de todo Portugal hasta aquí para ver estos grandes veleiros que largan, entretanto, ahora en dirección a Las Palmas.